Supone un gran desafío para la compañía LV, se trata de una plataforma que estamos desarrollando hace más de un año. Son módulos de LEDs que van a estar colgados a más de 60 metros de altura, con un escenario que va a tener a cuatro músicos tocando en vivo, con sus pies bien lejos de la tierra, y con actores que van a estar colgados debajo de esta estructura, siempre subiendo a más de 60 metros y bajando en continuo contacto con el público. Así que supone un desafío para nosotros porque es un desarrollo, una estructura muy tecnológica. Nuestro lugar de escenario es un escenario vertical, que siempre son fachadas de edificios o grúas de 60 o 70 metros de pluma. Así que siempre estamos muy alto y lo que tenemos que hacer es siempre adaptar nuestra coreografía desde abajo hacia arriba. La plataforma es una plataforma de 16 metros cuadrados, que va a contener a cuatro músicos arriba tocando en vivo, y a los actores vinculados a cuerdas, como una especie de fusión entre la imagen que emite la pantalla en 3D con los actores abajo. El EB nació en el 2009, después de un par de años de, en mi caso, de estar en Madrid desarrollando espectáculos sobre fachadas de edificios, decidí volverme a Argentina para profundizar todo lo que estaba empezando a hacer allá en mi país. Más allá de que trabajamos haciendo espectáculos en todo el país y afuera, en mi caso en particular decidí irme a mi ciudad, que es Río Negro, Cipoleti Río Negro, y ahí desarrollamos una escuela, la única escuela de la Patagonia que trabaja con esta técnica. Tenemos más de 120 alumnos por mes y lo que hacemos siempre es involucrar a algún alumno dentro de estos espectáculos tecnológicos y vertiginosos, como incentivo para que sepan que siempre hay algo más. Gracias por ver el video. La inauguración del Estadio Único de La Plata, que estuvo a cargo nuestro, pero después de eso hemos hecho un montón de espectáculos, varios en La Plata. La Plata fue una sede importante para nosotros, desarrollamos cuatro shows, siempre trabajando con lo aéreo y lo tecnológico. Trabajamos con mapping, trabajamos con pantallas de LED, en este caso volando por el aire. Hace muy poquito vinimos de Paraguay, inaugurar un edificio en Paraguay, siempre con esta propuesta de estar con los pies bien, bien alto. Vamos a estar trabajando con la estructura volando, invadiendo los autos de la General Paz, sobre el Parque Irigoyen, así que seguramente más de un conductor va a ver a más de 15 personas volando por encima de sus autos. Dentro de la Feria EPSAM, en la Municipalidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires, nuestro nuevo show y lo que va a tener de novedoso es que vamos a involucrar al público a tal punto que vamos a levantar a dos personas que van a haber ido a ver el show y de repente se van a encontrar que están con sus pies a más de 70 metros del suelo. Generalmente los músicos nunca están acostumbrados a tocar tan alto, en nuestro caso es el trabajo de hacerlos sentir confiados, porque siempre trabajamos con todo el material homologado y con todos los cálculos de ingeniería más que finos, porque en nuestro caso estamos muy alto como para hallar. Nosotros tenemos un sello bastante característico, que es siempre el desafío de la altura. Nunca nos van a ver en un teatro a 5 o 10 metros del público, siempre vamos a estar en exterior y a más de 60 metros del suelo, sin vértigo, ninguno de nosotros, y siempre con la ambición de estar más alto. De hecho, inauguramos hace poco el edificio más alto de Sudamérica, en Santiago de Chile, con 200 metros de altura, así que si se trata de miedo y de vértigo, NLV no existe.